Un nuevo triunfo para la Sub-15 en un partido bastante trabado, pero al final igual lograron imponerse con un 3-1. Se te vio un poquito más entrando en confianza, en tu ya regreso. Por ahí tuviste una jugada más que nada en el primer tiempo. ¿Cómo analizas tú este triunfo frente a Antofagasta 3-1? Nada, fue un partido difícil, trabado. Al final se nos complicó un poquito, pero subimos a sacarlo adelante y nada, por los tres puntos se quedan en casa. Cuéntanos un poquito de la experiencia de salir del tablón a defender al dragón. Tú que eres un hincha que ha viajado por Deportiquí, ¿qué nos puedes contar un poquito al respecto de aquello? Era un sueño vestir la celeste. Ya venía trabajando hace tiempo, los de la barra sabían. Me decían que siguiera nomás, que como hincha tenía que defender la muerte de la celeste, dejar todo en la cancha. Y nada, pues, lo he hecho. ¿Cuáles son tus expectativas ya estando en Deportes Iquique? Tienes el caso de tu compañero César Huanca, que ya está entrenando con el primer equipo. ¿Qué sientes tú que te falta para lograr quizás ese pequeño primer paso ya en Deportes Iquique? Seguir trabajando, ¿no? Seguir mejorando, eso va a llegar cuando Dios quiera. Y nada, lo estoy esperando y acá estoy. Gracias Luis. Gracias.